Es la novena edición de Fericambio, estamos con muchas actividades previas, la logística y la difusión y el trabajo, es todo un trabajo de hormiga, digo yo en equipo, esta es una red de instituciones y de trabajadores que hoy presentan sus productos, las instituciones que apoyan la universidad desde la Secretaría de Extensión, que nos ha ayudado a tener este hermoso lugar y el INTA con el área de agricultura urbana también de la municipalidad, son las instituciones que organizan, pero cada puestero, cada feriante ya tiene su autonomía y su rol en la organización. Cada año se van sumando, empezamos con 32 y hoy estamos cerca de 60. Incorporarse es también formar parte de las reuniones, ser parte del equipo y defender lo que es la agroecología y todo lo que significa la agricultura familiar. Y además de la presencia de productores, de organizaciones sociales, también hay algunas escuelas. Sí, las escuelas participantes pueden ser o no agrotécnicas, pero está la escuela de agronomía, el IPN 79, el IPN Castañari, van participando en distintos momentos. En esta oportunidad nos acompañan, la cooperativa todos juntos, las escuelas especiales también. Hoy hay algunas pocas menos porque es una época del año complicada para los docentes y los alumnos y tener producciones para la venta o para el intercambio.